¿Qué pasa? Aló No muy bien Mira, yo no estoy bien Ahora me han dejado una alma aquí entonces para yo poder tener este trabajo tengo que usar esa arma yo no yo no quiero usar eso yo no quiero saber si tú sabes lo difícil que tú tiene que darle un tiro mira está apuntando mi amistad está apuntando mi amistad de lo peligroso tú sabes lo que debe doler un tiro como yo le voy a dar a una gente a un ser humano con un tiro de un arma de fuego no no hablamos hablamos ok es que no a la violencia no nunca violencia a las mujeres de ahora para tú hacer las feliz tienes que darle de todo para que se pongan pa ti y a la hora de la cama lo que no puedo entender uno nunca las complace si no llega el punto g eso es un rompecabezas encontré esa ubicación mami dime dónde queda no encuentro la dirección lo que yo sí te prometo que lo voy a resolver y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Guache, ¿y tú conoces a esos muchachos? Ah, no, eso es la juventud del barrio que cuidan a uno. Tienes que cuidarse, guache. Guache, cuídese. Está bien, está bien.